y yo había llegado a trabajar y estaba bebiendo y entonces pero él tampoco llamaba a su línea pero yo sé que cometimos el día de hoy el ministerio público ha depositado la solicitud de medida de cohesión en contra de esta ciudadana su defensa técnica ha solicitado el aplazamiento a los fines de depositar presupuesto a favor de él el juez ha decidido fijar la audiencia para el próximo martes que contamos a 3 de septiembre a las 9 de la mañana estamos hablando del caso donde la señora anabel que ha agredido de manera verbal y otros delitos en relación a la ley 24 que un 97 que protege lo que es el vínculo familiar el ministerio público ha depositado esta solicitud de medida de cohesión en el día de hoy el ministerio público obviamente dado que la libertad de esta señora constituye un riesgo para la vida de la víctima se ha solicitado la medida con de plan de número al séptimo del artículo 226 que es la prisión preventiva actualmente la custodia está en manos de los familiares del lado paterno de la vida de la violencia porque usted cree que ella hizo eso en tanto de la gente lo sé usted dice que ya sufría que ha sido sufrida ella la pobre porque ¿Por qué? Pasando trabajo sin sabores. ¿Qué usted espera que ocurra entonces con ella ahora o adelante? ¿Eh? ¿Qué usted espera que ocurra con ella? Yo espero que le entreguen sus niñas porque ella es muy apegada a sus niñas. ¿Entonces ella no la maltrataba? No. ¿Y por qué usted cree entonces que viera con ella? Yo ni entiendo, yo ni, 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 no, yo no sé, yo no entiendo.